... Estamos con la ingeniera Andrea Boleta del sector de producción animal de Intabor de Nave en esta jornada, en esta importante jornada Todos Orgos en el Sur, la cuarta, que en esta ocasión se hace en Bahía Blanca. Andrea, para que nos presentes un poco el tema que venís justamente a exponer acá ante tanta gente, que es el tema de los sorgos diferidos y forrajeros o graníferos, ¿no? Sí, en realidad, bueno, son trabajos que venimos desarrollando en la Estación Experimental ya desde hace un tiempo y básicamente, bueno, nosotros siempre hemos trabajado con el sorgo, pero pensando en el sorgo granífero diferido, ¿no? Entonces, de repente, en algún momento dijimos, bueno, a ver, ¿qué pasa si comparamos distintos tipos de sorgo durante el invierno y ver, digamos, esa biomasa que se difiere al invierno, cuantificarla, saber qué cantidad tenemos de biomasa diferida y, además, otro parámetro importante es el tema de la calidad, ¿no? ¿Qué calidad mantienen durante todo ese periodo invernal? Entonces, bueno, de ahí que dijimos, bueno, vamos a ver distintos tipos de sorgo, qué comportamiento tienen como diferido en el invierno. Entonces, pusimos un forrajero común, un sudan, los que comúnmente el productor usa para pastoreo directo, pusimos un sorgo azucarado, pusimos un granífero puro, un doble propósito BMR, un doble propósito no BMR, y entonces evaluamos todos los parámetros en la planta, desde producción a calidad, y la respuesta animal. Es decir, pusimos grupos de vacas sometidas a esos cultivos, ¿no? Esto fue un ensayo a campo, ¿eh? No de parcelas. Bueno, concretamente, ¿qué es lo que vimos? O sea, si estamos pensando en un sorgo, que tiene que bancarse todas las situaciones del invierno, ¿a qué me refiero? Tiene que soportar todas las heladas, el viento, el deterioro normal por las condiciones climáticas, lo ideal es trabajar con doble propósitos o graníferos, ¿sí? Los forrajeros no, ¿por qué no? Porque el animal se encuentra frente a un frontón de 2 metros, 2 metros y pico de altura, y se imaginan que el acceso es casi imposible, y encima para poder acceder, la vaca lo que hace es ir pisoteando. Entonces el aprovechamiento es mucho menor. De hecho, lo cuantificamos ese aprovechamiento, y veíamos que en el caso de los doble propósito teníamos remanentes del 25% contra el forrajero de un 55% remanente. O sea, es una locura, un disparate, ¿no? ¿Qué pasa después con esa respuesta animal? En general, veíamos pérdidas de peso, en el caso de los forrajeros, de alrededor de 230 gramos por día. Miren lo que les estoy diciendo, cuando en realidad el ensayo se hizo en el último periodo de gestación, que en realidad también está creciendo mucho el feto, ¿sí? Está creciendo y mucho. O sea que es probable que la vaca haya tenido que invertir sus energías, es decir, sus grasas, para poder mantener, ¿sí? Su metabolismo, en tanto que en el caso de los doble propósito, veíamos que se producían incrementos de peso, y no se perdía la condición corporal, ¿sí? Bueno, entonces, bueno, este trabajo de alguna manera nos abrió un poco más el panorama, seguimos apuntando a los graníferos, y con la incorporación de los doble propósito, ¿cuáles son los doble propósito? Los que básicamente uno los puede utilizar para grano y además para silo, ¿sí? Es decir, si yo tengo buen rendimiento de grano, bueno, en silo una parte, el resto lo dejo para cosechar. Esos serían los mejores materiales para diferir durante el invierno. Se conjuga producción y calidad. Porque no vemos grandes diferencias en producción de materia seca, es decir, a ver, no producción, porque la producción la acumula durante el ciclo, el cultivo, ¿no? Es lo que difiere al invierno. Entonces, lo que estamos viendo es que no hay grandes diferencias en la biomasa diferida de forraje. La calidad es clave. Vemos diferencias importantes en proteína, que lógicamente están asociadas a los niveles de grano que tienen esas plantas, porque imagínense los niveles de panoja, cuando uno hace las relaciones panoja-planta entera, que tiene un granífero, es mucho más alto que lo que tiene un forrajero. La proteína en ese periodo te la está aportando básicamente el grano. Entonces, hay que apuntar a los dobles propósitos de los graníferos. Olvidémonos de los forrajeros. Por estructura de planta, por calidad, por un montón de cuestiones, sabemos hoy que para el invierno lo mejor son los otros.